Esto es lo que soy, no busco que me aceptes o que me entiendas, ni siquiera yo mismo he logrado entenderlo, no deseo que me ayudes ni que seas motivo de mi felicidad, lo único que espero de ti es que me escuches, que no me juzgues, que aceptes mis virtudes y aprendas a tolerar mis defectos, no soy ni por mucho la mejor persona que podrás encontrar, estoy muy lejos de ser el compañero ideal, lo único que te puedo llegar a prometer es que te amaré sin límites, sin mentiras, sin falsedades, te confieso que ya a mi edad no estoy dispuesto a seguir perdiendo el tiempo con personas que no le aporten algo positivo a mi vida, ya engañé, ya mentí, ya me equivoqué y aprendí que la vida es tan solo este instante que compartimos, esto es lo que soy, esto es lo que busco, esto es lo que espero, no hay más ni hay menos, aquí, es tu decisión si deseas caminar de mi mano, esto es lo que soy. Este es lo que estoy haciendo.